La vida puede que sea un carnaval, pero lo que viene a continuación a mí de verdad que me hacía muchísima falta. Alberto Brosset, cocinero, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que tú llamas coberturas. ¿Qué sería una cobertura? Y no es la del móvil, ¿no? No, no tiene nada que ver. ¿Qué es la cobertura? La cobertura es un concepto mucho más amplio, pero en este caso quizá hablar de rebozados o de empanados sería un poquito, un poco apropiado porque el campo es mucho más abierto. Es una cobertura frita de un producto, ¿no? Antes sí que iba la cosa más de rebozado y solo teníamos uno y era el que había y poco a poco es que estamos descubriendo el mundo de las coberturas. Ahora es un mundo, sobre todo la cultura gastronómica ha proliferado tanto, se ha mezclado, ha habido tanta fusión que ahora pues hay mil opciones. Venga, vamos al grano que yo quiero aprender muchas cosas. Por ejemplo, empezamos por la tempura, si te parece. Por la que quieras, he simplificado un poquito, pues lo más habitual, pues rebozar, empanar y tempurizar. Yo he comprado en muchas ocasiones en los supermercados una harina especial que pone tempura y nunca me sale bien, me sale fatal. A mí me parece difícil. Bueno, hay una cosa fundamental y es que lo que esperamos de una tempura hecha en casa con lo que nos ofrece un lugar profesional, un bar, un restaurante, un centro de hostelería, no tiene nada que ver porque los aceites que se utilizan son aceites que son alto oleico que permiten trabajar con mayor temperatura, a lo mejor queman a 180, 190 grados. Y el aceite de girasol, el aceite de oliva que usamos en casa, en 150 grados se quemaría. Entonces ahí tenemos una diferencia. Ah, vale, por eso no salen bien las tempuras. También el volumen de aceite que hay dentro del recipiente cambia de una freidora, a una sartén, una sartén, al tener poco aceite, al echar el producto se enfría rápidamente. Venga, pues las claves de la tempura. Pues vamos allá. Pues la tempura, digamos que hay dos opciones, con o sin levadura. Esta sin levadura, simplemente harina y agua, la clave es que esté muy fría la tempura. Muy fría, eso siempre lo dicen. Para que el contraste con el aceite sea fuerte. Sea fuerte y enseguida haga esa capa, esa caramelización, ¿no? Esa capa, lo que va a ser luego, que sea crujiente. Claro, que no se quede así más chicle, sino crujiente. Has puesto un corazón de alcachofa en tempura. Es un corazón de alcachofa relleno de queso de cabra en tempura. ¡Qué sorpresa! Es una auténtica delicia. ¡Qué rico! ¿Y eso cómo lo haces? Pues se cuece la alcachofa, se limpia, se cuece, se rellena en frío con el queso de cabra y luego pues tempura y a freír. La tempura, joroba, qué cosa tan rica. Súper fácil y súper fácil de hacer la tempura. Estas son las claves. Le podríamos añadir un poquito de levadura o de cerveza, dejar fermentar media hora y conseguiríamos una tempura como más jugosa. Esto va a ser simplemente una capa crujiente alrededor del alimento. Y con esta tempura podemos hacer langostinos, podemos hacer verduras... A lo mejor hay alimentos que a lo que no se les pega tanto, que habría que quizá un poquito de harina y luego directamente a la tempura. Pero más fácil quizá tempurizar que cualquier otro tipo de rebozados o de empanados. Vamos, me ha encantado. Alcachofa, rellena, de queso de cabra y luego en tempura. Es una buena opción. ¡Qué rico! Más cosas que podemos hacer en casa y que podamos ponerle una cobertura fácil. Pues lo de toda la vida, o empanar, que sería con pan, en este caso he traído un panko, es un pan rallado japonés, con unos copos de pan que es muy especial, que se puede ya encontrar en muchos sitios y que sobre todo para los niños les encanta porque queda súper crujiente. Es una oponación, pero que sería un empanado tradicional. Y que ahora lo podemos encontrar en cualquier sitio, el panko también. ¿Harina? Harina, salaríamos, es importante no echar sal a las tempuras, salar después de tempurizar el alimento. Si echamos sal a la tempura no queda tan crujiente. Vale, de acuerdo. Sería lo típico, harina, la harina para que pegue el huevo, el huevo, y directamente, en este caso, al panko. ¿Es un pan más crujientito, no más gordito? Os acoso que lo probéis. ¿Puede comprar por ahí esto? Sí. Se empieza a ver, hasta ahora ha sido complicado, pero ahora sí que se empieza a ver en formatos pequeños. Vale, ¿y esto es? Quizá en las estanterías de comida internacional. Vale. Sí que se ha habituado a verlo ya. Y esto es de comida japonesa. Esto es típico, es un rebozado típico japonés oriental, más bien. Oye, otra clave, que te quiero hacer una pregunta. Que las he cogido yo por este lado. ¿El aceite tiene que estar muy caliente? Muy caliente. Vale. ¿Cómo? Porque, claro, yo siempre soy de los que hago estas cosas. Es que se hace súper rápido. Empiezan a desmenuzarse, empieza a mancharse el aceite, se quema. O se quema el aceite. Y se queda eso un... Eso ocurre en casa, pero contra eso no se puede hacer mucho. Pero mira qué color más bonito. Se quema rápido y lo que hay que hacer es ir cambiando. Luego, si vas a hacer croquetas para 40, pues cada 12 lo tienes que ir cambiando. Bueno, que entonces te sale esto por un ojo a la cara. Con tu aceite. Claro. O lo haces en una freidora, también hay freidoras para casa que no están nada mal. Eso es. Otro, por ejemplo, el calamar. El calamar, que sería simplemente rebozado en harina. Aquí podemos utilizar harina en lugar de harina que no es apta para celíacos. Pues harina de, a lo mejor, de garbanzo, que es típica en la andalucía, otro tipo de harinas que pueden ser eso, que no intoxican a nadie y que salen, pues también igual de crujitas. Aquí es una harina de trigo normal y corriente. Cuando el alimento tiene un poquito de humedad, no hace falta pasarlo por huevo. Simplemente se pasa por la harina. Porque ya se impregna bien. Se impregna, entonces freiría y se quedaría una cobertura súper crujiente. A lo mejor echando en el huevo se quedaría un poquito más blanda. Eso es. A mí es que me gusta siempre esa cobertura que dices tú del calamar, que no quede tan fuerte. Así están mucho más ricos. Y que se sale después, lo que hablamos. Siempre la sal después. La sal, salar después. Sí. Apuntamos. Cuando lo está secando, que es súper importante secar el alimento para que el aceite se absorba. Sí, todos lo ponemos en papel. Cuando está secando el aceite, pues aprovechando que todavía tiene un poquito de aceite, se sala, se impregna el alimento, la sal en el aceite y luego se queda ya perfecto. Oye, han aparecido ahora en el mercado, y esto sí que está en la mayoría de los supermercados, por ejemplo, harinas de garbanzo, harinas de arroz. Yo utilizo mucho. ¿Sí? Feculia de patata. Es que ahora hay mil opciones. Sobre todo, pues, para la gente... Hay otras opciones para, a lo mejor, veganos que no pueden utilizar el huevo. Hay algunas supermercadas que mezcladas con aguas, pues te hacen una tempura que puede ser sustitutivo de, a lo mejor, un empanado con huevo y harina, por ejemplo. Ahora hay mil opciones. Y ahora también hay, por ejemplo, con frutos secos. Por ejemplo, con kikos. Con kikos, con cereales, tipo con flex, también se puede hacer. Y eso, la mecánica es exactamente la misma. Exactamente, igual. Es cierto que si... ¿Quietularlos un poquito? El copo, el copo del producto que sea es muy grande, pues al final necesitas algo que lo pegue bien al producto. Entonces, puede haber... Podemos tener dificultad a veces. Para que se pegue. Para que se pegue. Pero también hay productos ya a nivel profesional que te ayudan a eso, a poder hacer coberturas chulas. Bueno, entonces, que vamos, que podemos estar haciendo cosas originales, que podemos innovar en la cocina, ¿verdad? Debemos innovar. Debemos innovar, ¿no? Bueno, pues... Lo que nos ha quedado claro es que el aceite se quema muy pronto. Hay que tener en cuenta ese volumen, iba a decir, esa temperatura que tiene que estar bastante alta y luego, pues, controlar. A nosotros nos dicen para que apaguemos el aceite que no hayamos acabado porque aquí, claro, huele un poquillo a fritanga ahora mismo. Alberto Brosez, muchísimas gracias por estos pequeños trucos. Gracias. Gracias.